El presidente de la ASI criticó que el gobierno hable sobre el apoyo a la generación de negocios de la empresa privada, a la vez que obstaculiza a su juicio la consecución de los mismos. Nos preocupan los mensajes contradictorios que recibimos de parte del gobierno, como el reciente veto a la ley de simplificación administrativa. Con ello, el presidente mismo restringe su propia gestión. Es sabido que tiene una economía más dinámica hasta su gestión se hubiera visto beneficiada. Dijo también que hay falta de voluntad y de valores democráticos, que deriva en dificultades enquistadas en el país. La corrupción, la impunidad, la inseguridad, los ataques a la libertad de expresión, ataques a la sala de lo constitucional, debilitando así la división de poderes. Además se refirió a los esfuerzos para limar asperezas entre el oficialismo y la oposición. Pidió medidas urgentes en lugar de más negociaciones. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo en reuniones o mesas que no arrojan resultados y que únicamente sirven para una fotografía que hay que compartir con otro gobierno o con un organismo bilateral. Asimismo, criticó la institucionalidad del país y la falta de funcionamiento de las entidades estatales que abonan a la crisis política, económica y social a su juicio. Los salvadoreños estamos viviendo en uno de los periodos más difíciles desde la firma de los acuerdos de paz. Las cifras sobre el estancamiento de la inversión, el costo de la vida, el desempleo, el alza de los homicidios y ya no digamos el alza de las extorsiones, son alarmantes. Además, hay señales claras que nos indican un peligroso deterioro institucional como el recientemente visualizado con la limpieza que hiciera la Corte de Cuentas de la República a cuenta de una empresa de oscuro origen. El discurso del presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales fue emitido durante la décimo tercer feria de la gremial, denominada Industria y Desarrollo, que contó con la participación de más de 200 empresas expositoras. Para el noticiero, Adriana González.